Bienvenidos a la información económica aquí en France 24 y por ello recibimos en el estudio a Luis Méndez, nuestro especialista en la materia. Luis, bienvenido. La salida de Estados Unidos del acuerdo de Irán tiene muchas repercusiones, sobre todo económicas. ¿Qué dice al respecto? ¿Cómo crees que responderá la Unión Europea? Bueno, ya la Unión Europea está respondiendo y lo hará de manera de proteger sus intereses en Irán. Por ello, espera que sus empresas no sean sancionadas por Estados Unidos. Jean-Claude Honker, presidente de la Comisión Europea, cuestionó el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. En cuanto a los intereses europeos en la nación persa y los intercambios comerciales, el representante europeo destacó que utilizarán los seis meses previo a la aplicación de las sanciones para conversar con Estados Unidos sobre el tema. La agencia de estadística del bloque europeo señala que en el año 2016 el intercambio comercial de la Unión Europea hacia Irán fue de 8.200 millones de euros. En la primera mitad del año 2017 la cifra rondaba 4.940 millones de euros. También hay que destacar que Alemania, Italia y Francia son los mayores exportadores a Irán y empresas como Renault, Peugeot y Citroën destacan en el sector automotriz. Luis, cambiando a información de América Latina, ¿en qué consiste el proceso de negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional? Se está llevando a cabo en estos momentos esa negociación y las encabeza el ministro de Hacienda, Nicolás Tudjopne. Hay que destacar que esperan un préstamo y disminuir el impacto de la crisis actual. Está previsto que se discuta el monto de cuánto será este préstamo. De acuerdo a los especialistas, el mismo estaría por el orden de los 30 mil millones de dólares. Entre las opciones de negociación está el crédito flexible o el acuerdo stand-by, una que supone una mayor intervención del organismo de Argentina. Esta vez el país acude al Fondo Internacional debido a la reciente administración y por supuesto tras negarse en años anteriores. Durante el pasado, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue sancionado por el Fondo Monetario Internacional y esta medida fue levantada cuando asumió Mauricio Macri. Ahora nos has preparado para conocer un poquito más sobre qué significan las inversiones sostenibles, sobre todo para los expertos económicos. Dicen que el día de hoy el mundo de los negocios se basa en ellas. Sí, por supuesto que los negocios están migrando mucho a lo que son estos recursos de economía sostenible y por ello diversas personalidades del mundo de los negocios se encuentran reunidas en Lima en el marco de las reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo y sus principales inversiones. Este año las mismas están enmarcadas, como bien lo apunta Salas, dentro del tema de negocios y sostenibilidad. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, tuvo una conversación con Gabriel Acevedo, quien es el jefe de la División de Medio Ambiente del BID Invest y vamos a escuchar qué nos dijo. Los consumidores quieren saber, por ejemplo, quieren transparencia sobre los procesos de producción. La gente quiere saber lo que llega a sus mesas, cómo la infraestructura que se está desarrollando les va a facilitar la vida diaria y cómo las empresas pueden participar de un proceso más holístico, equitativo de desarrollo. Entonces, no es más negocios, es sostenibilidad. La sostenibilidad pasa entonces a ser una parte integrante de los negocios. Luis Esmiércoles, ¿cómo finalizaron los principales indicadores económicos mundiales? Parece que no han tenido mucha repercusión las declaraciones de Donald Trump con respecto al acuerdo nuclear con Irán. En Wall Street se mantiene con números positivos, cerró en alza en sus 13 principales indicadores. Hay que destacar que igual ocurrió en Europa, donde las tres principales bolsas en este caso cerraron con números verdes. Japón tuvo una caída en lo que es su índice el día de hoy, venía de un receso y luego cayó el día lunes, se recuperó el día martes, pero hoy miércoles lamentablemente baja. Y en Latinoamérica, lamentablemente, México es el único que no pudo cerrar con signos positivos. Las tres principales, como lo es Merval en Argentina, también Chile y Lima, cerraron con números verdes. Es 9 de mayo, Luis, ¿cuál es la cifra del día? Hablamos en este caso de los 312 mil vehículos que retirará la marca BMW, debido a que presentan fallas en el sistema eléctrico. Esto fue detectado recientemente y por ello la empresa decidió recoger los vehículos que estuvieron ensamblados entre el año 2007 y 2011. Malas noticias para la automotriz alemana, Luis, muy completa la crónica económica del día de hoy. Muchas gracias y a todos ustedes los invitamos a que continúen con noticias e información al momento en France24.com.